¡Mira, estás tan confuso! ¡Estás un camino total de luz! Hay poco amor por Donald Trump en su natal Nueva York. Ahí, el miércoles, a unos pasos del Trump International Hotel, en la octava avenida, apareció un provocativo muñeco que predice el futuro y se burla de su ofensiva campaña a la presidencia de Estados Unidos. Te ves como un muy reciente inmigrante. Vete de aquí. No creo que haya algo de divertido, entonces no creo que necesite más humor. Creo que la gente necesita dejarse de reír y, de hecho, escuchar lo que se está diciendo. Es una manera de procesar todo lo que está pasando. Si puedes reírte de ello, es una manera de procesarlo. En el muñeco de Trump se aprieta un botón y sale un papel que lee la fortuna. Una de ellas dice, si quieres ver tu futuro, construye un búnker. Los demócratas han dicho que los códigos nucleares no pueden confiarse a Trump. Los jóvenes que transportaban la máquina de un lugar a otro dijeron a la France Press que no quieren hacer comentarios ni ser identificados.